Carnaval de mi amor Este año vengo con un disfractor Pero rico en sufrimiento La suave es pa' salir por mi santo cobor Puede que no tenga un imperio Ni lleve vida adelante En mi trabajo y mi empeño Que hacen que consigan lo que No hace nada Tengo letras en mi recuerdo Cuando voy a los pueblos Las cifro en la calle Letra viejo carnavalero Canta en el polimievo Y no recuerda a nadie Que llegando febrero Los carnavaleros nos llamó la calle Con humilde intención este año Nosotros venimos a filar La esquina de polimievo Pensaremos la extra Cantando mi copla para encandilarte Capaz, si fuimos capaces De ti, darle esto para adelante Capaz, estos nueve amigos Capaz, tu me enamoraste Con tus cipas y tus colores Me toca a nadie Me toca a nadie enamorarte Al cabal de mí Amoré